Fui muy allegado a ellos, a un orgullo, compartimos, vivimos, soy de esa tierra donde se filmó mi vida es esa, la que muestra la película. El campo, la rudeza, la amargura, el dolor, todo eso que te acaba de decir, esa es mi vida. Para mí también, esta película era un poco hacer las paces con ciertos tipos de personajes y cierta gente que atravesó mi vida, habla de gente cercana. Y me parecía que arrancar con una voz cierta, si fuera una voz escrita, me daba esa posibilidad. ¡Venga, pa' ti, Quebec!